El Banco Mundial alertó sobre el regreso de la tendencia del crecimiento de la pobreza en Tailandia, que entre 2015 a 2018 aumentó del 7.2% a 9.8% de la población. El número de tailandeses que viven en la pobreza es a la fecha de 6.7 millones, mientras en 2015 eran 4.85 millones, y no se concentró en una sola área, provincia o ciudad tailandesa, sino en cada una de las regiones del país. Es más apreciable en la zona central y noreste, cada una con alrededor de medio millón de pobres más en el lapso de 2015 a 2018. Los indicadores marcan que el ingreso y el consumo de los hogares se encuentran estancados, lo que provoca el regreso de la pobreza. Se encontró una coincidencia con ese retroceso y los nuevos retos ambientales y económicos que enfrenta el país, como lo muestra que en el último trimestre de 2019 se encontraba entre los países con menor producto interno bruto de la zona Asia-Pacífico con 2.7%. Además, se encuentra la sequía severa que ha afectado al país, que afecta de manera drástica a los campesinos.